Fique la comunidad VTuber Vale la pena Somos todos unos putos Exacto, vamos a darle Vamoooooooooo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay, esta muy verdito, bro ¿Qué onda? No, amigo, ¿tú te ves? No amigo, re pesado No, no te ves peñado Vamos a cocos Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A ver, ¿quién es el de la orilla? ¿Quién es el de la orilla? Nimu, Nimu, tú eres el de la orilla Vaya, Nimu O sea, no se me manda de terrem... Tremenda hamburguesa No, Nimu, la otra orilla La otra orilla, creo, Nimu. Ahí está, ahí está.